Hola, muy buenos días para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hacer muy rápidamente el repaso o el resumen de los resultados obtenidos con el Arbibot para los tres exchanges con los que estoy trabajando en este momento que son Binance, OKEX y Cocoin. Usando el Arbibot como mi herramienta de minar Bitcoin usando el arbitraje para esto, ya lo he explicado varias veces, para los que llegan por primera vez al canal no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y compartir este contenido de valor con quien ustedes consideren que sea necesario. Voy a entrar a mostrarles muy rápidamente que este ha sido un mes complejo, creo que todos ya lo saben, han visto como sube y baja Bitcoin, en cómo en febrero descendió, subió, volvió a bajar. Esto no es bueno para ningún tipo de escenario, digamos, en el que estaba tratando de recuperarse el mercado y tiene una pequeña y leve subida y otra vez descensos. Eso mina mucho la confianza y en este momento hay demasiada incertidumbre por lo que está pasando con la FED, con la economía de Estados Unidos, con el PIB, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, los índices de empleo, en fin. Eso es más que fijo que la inflación en Estados Unidos va a seguir subiendo, por lo tanto las tasas de interés o las tasas de los tipos de interés van a seguir subiendo. Y esto es total incertidumbre en el mercado financiero, en todos los mercados financieros y obvio el mercado cripto no es la excepción. Sin embargo, por eso es que yo les presento o les comparto mi visión y es tener un bot de arbitraje que esté, a pesar de cómo están las circunstancias, esté haciendo su trabajo y su trabajo es minar pequeñas fracciones o conseguir pequeñas fracciones de betes e ir acumulando. Y eso es lo que básicamente estoy haciendo. Las cifras hablan solas, son contundentes, si miramos acá para Binance, en este mes de febrero que terminó, lo hizo con un 15% de las operaciones cerradas de manera efectiva. OKEX lo hizo con un 21%, en este mes le fue muy bien a OKEX, y KuCoin con un 18%. KuCoin y OKEX son mejores que Binance en este momento, en este grueso de los números. Ahorita los vamos a discriminar, a detallar, para ver que no es justo y no es recomendable hacer una comparación así. ¿Por qué? Porque no se tienen los mismos escenarios, las mismas condiciones, o las mismas características para que la competición, o la comparación sea justa y sean francaliz, ¿no? Primero, no se tienen todos los pares o combos disponibles en los mismos exchanges. Segundo, no todos los exchanges de estos tres tienen las mismas prioridades a la hora de habilitar combos o pares para el trading. Tercero, no todos tienen la misma liquidez, entonces es un escenario bastante disparejo como para compararlos así. Simplemente, yo sé que muchos me dicen, ¿pero con cuál le va mejor? Entonces yo les doy datos macro, pero ojo que quiero hacer la salvedad y hacer la advertencia de que no se puede comparar. Esto es como comparar piñas con manzanas con fresas. ¿Todas son frutas? Sí, pero no todas son iguales, y no todas tienen las mismas vitaminas, propiedades, minerales, etc. Entonces aquí, pues obvio, Binance es el más grande, es el que mayor liquidez tiene, pero también es el que más congestión tiene. Tiene una API que está a punto de reventar. Mucha gente se conecta ahí, y sobre todo en este mes, tanto Binance como KuCoin tuvieron muchos problemas con las conexiones vía API. Muchísimas conexiones rebotadas, cierres de sesión espontáneos. Entonces, por eso OKEX es el claro ganador, porque al no tener tanto movimiento, tanta competencia desgarradora, tantos bots compitiendo por las operaciones, pues va a tener una API más relajada, más tranquila, funcionando mejor. Pero dejemos que sean los números los que hablen. Entonces, un total de 473 operaciones dentro de Binance, dentro de OKEX, 661 operaciones, des en cuenta que aquí nomás ya está la evidencia, lo que les acabo de mencionar, el Exchange que más operaciones ha podido realizar es OKEX, porque no tiene problemas de conexión con el API. También los servicios, o lo mejor, los servidores de VPS están teniendo muchos problemas con la latencia, con la calidad de la conexión, con los tiempos de respuesta. Inclusive acabo de emigrar mi servidor de Hostinger, Holanda a Singapur para ver si puedo obtener mejores tiempos de respuesta, porque realmente está muy mal el tema del servicio, la calidad del servicio de los VPS, y eso es en general. He probado varios y todos están teniendo como problemas con ese ítem específico, que es los tiempos de respuesta y en un arbitraje de alta frecuencia criptográfico o de criptomonedas, los tiempos de respuesta es lo más importante, o sea, si yo no tengo tiempos bajos en milisegundos de respuesta por parte del server, o por parte del Exchange, porque a veces se pasa la culpa entre unos y otros, el Exchange le dice a uno que es el servidor de VPS, el servidor de VPS le dice a uno que es el Exchange, y queda uno de la mitad atrapado haciendo pruebas y pruebas y pruebas, y pues bueno. Seguimos entonces con las cifras, yo les comparto las tablas, estos pantallazos, perdón, antes de pasar acá, les puedo mostrar aquí muy rápido, a grosso modo, para que ustedes lo revisen, como lo hemos hecho en los videos anteriores, colocamos aquí 100, solo el mes de febrero, solo el mes de febrero del primero al 28, no todos los días operó, quiero ser claro en eso, hubo días en que no se realizaron operaciones, no es porque el mercado estaba absurdamente mal, pero como les digo, a mí lo que me interesa es seguir acumulando esas pequeñas fracciones de VTC, que digamos 2.224 en la primera, 1.918, 1.236, etcétera, etcétera, así hacia abajo, estos datos ya están exportados, en las tablas de Excel que las dejé en el canal de Telegram, para que ustedes las puedan ver así, esta es ya la información filtrada, saco las operaciones que no tuvieron, o que fueron canceladas, o no ejecutadas, estas son las cifras para KuCoin, KuCoin generó en promedio de profit por operación, 0.42%, y el profit total que generó, des en cuenta que por porcentaje, KuCoin es el absoluto ganador, 0.42%, pero pues, no realizó tantas operaciones como OKEX, por eso el profit en OKEX, es el más alto, con 63.872 atoches, que no está nada mal, si, Binance 14.721, y KuCoin 7.144, este es el gran total, de lo que se obtuvo, por el mes de desempeño del Arbibot, con estos tres exchanges, ya les decía yo acá, que, esta es la versión 2.3.2 del Arbibot, que ya corrige, algunas de las características, que estaban molestando, y que ya nos permite, restringir el máximo número de operaciones, del mismo combo, que el Arbibot ejecuta, no quiero extenderme más, estas son las cifras, les dejo los pantallazos, ya saben que los encuentran, en el canal de Telegram, o en el Instagram, estos archivos, así en formato .xlx, para que los puedan descargar, y mirar tal cual, como los bajo aquí, del Arbibot, están en el canal de Telegram, para los que lo quieren, entrar y revisar en detalle, ahí está la información, las fuentes de información, fiel, fidedigna, para que lo revisen, para que lo revisen, para todos los suscriptores, del canal, que tienen en este momento, el Arbibot, yo los invito, a que empecemos a hacer, una búsqueda entre todos, como comunidad, de un VPS, que nos permita tener, alta frecuencia, para operaciones, de alta frecuencia, que no nos limite, en el ancho de banda, porque hay algunos, que máximo ponen, 4 terabytes por mes, que eso, resulta corto, cuando ya uno tiene, tres exchanges, y por el volumen, de operaciones, y que los tiempos de respuesta, sean los más bajos, del mercado, o sea, si están por debajo, de 200 milisegundos, es High Frequency, el server, o a alta frecuencia, y nos permite, no tener restricciones, de ancho de banda, y tiempos de respuesta, menores a 200 milisegundos, puede ser un buen candidato, solo en que entrar, a ver la relación, servicio costo, a todos ustedes, muchas gracias, nos vemos en la siguiente entrega, les tengo una sorpresa, más adelante, se las voy a desmenuzar, solo les digo, que es un robot, para hacer, arbitraje, de alta frecuencia, que estoy revisando, junto con el desarrollador, más adelante, tan pronto, él me permita, hablarles, les mostraré, pero, van muy bien, es un digno rival, del Arbybot, y, ya les estaré contando, más adelante, a todos los que estén interesados, un abrazo, nos vemos en la siguiente entrega, feliz día para todos.